La Comisión inicia el año 2014 Y nosotros llegamos a unos acuerdos Para que ustedes vean que los acuerdos que firman En la ciudad de Puerto Plano Son todos, nos echan en un zafacón y nos dan cumplimiento. Este fue un acuerdo que hicimos las dos asociaciones, que estábamos ahí abajo, atrás del hotel, y en el 2004, nos trajeron para acá, para el pueblito de Playa Dorada. ¿Cómo está firmado? Pues Abraham Seymour, Pukis Iberio Galán, por nosotros, César José de los Santos, Bernadita Bu, en fin. Este acuerdo señala ahí unas cuantas cláusulas que se comprendieron en la asociación hotelera, el gobierno, porque estaba César José representándonos, y también Turismo, para ayudar para acá arriba. Y eso, no se ha cumplido ni una cláusula de eso. Y por más que uno hable y patale, nada, ha pasado 20 años, 20 años, y tanto los gobiernos del PLD, como este gobierno, están... ...la plaza, que yo estoy seguro que se puede lograr perfectamente. ¿Pastaguapecón, usted se ha reunido en la asociación, le ha dicho algo sobre eso? Sí, nosotros hemos reunido en varias ocasiones en busca de poder llegar a un consenso, pero lamentablemente aún no se ha podido llegar mismo. A mí me estoy llamando a César José, a Manuel Finca, para que vengan, que la señora gobernadora también viene, para ver de qué manera nos ocupemos reunirnos, y concretizar una reunión ya, una comisión de ustedes, una comisión de ellos, para poder llegar a acuerdo y una solución a esto, y poder evitar este tipo de escenarios, que le hace bastante daño al turismo de aquí, de la zona, y que nosotros no vamos a proyectarse más en negativa hacia los visitantes que están aquí en Puerto Plata. ¿Qué es lo que parece? Tomás, ¿algo que agregar con relación al tema? Buenos días, primeramente, al director del turismo, con la CED, asistencia aquí, y a la prensa por el llamado, y a FEDA Norte, que nos está acompañando en esta mañana. Miren, nosotros ya eso está bueno, lamentablemente ya está bueno. Nosotros vamos a ocupar el terreno, los 3.000 metros son de nosotros. Lamentablemente es cosa de magobia, porque, como decía el compañero Mariano, que era el presidente de ese entonces, que después volví yo, como presidente de la asociación, y también fui de la parte que le di la otra parte de dinero al señor Cusqui Galán. ¿Cuánto te entregó ese consejo? En esa ocasión yo entregué como 830 mil pesos, entregue yo en esa ocasión a Cusqui Siberio Galán, quien era el presidente de la asociación hostilera en ese tiempo. Entonces, el compañero Mariano, que siempre ha estado también de presidente, igual que yo, que siempre lo que sale es y entro yo, ahora otra vez volví yo a dirigir la asociación de vendedores, pero ya está bueno, ya está bueno. Nosotros vamos a desbaratar a Teití de Roy, que está ahí. Lamentablemente, esos son abusos. Esos son abusos ya que han cometido con nosotros. Diecisiete años, con dos millones y pico de pesos. Y César dice, ah, se lo vamos a dar con rédito. Pero no tanto eso, sino el abuso que hicieron, de tumbar una destrucción de una caseta en una pandemia, cuando nosotros estábamos trancados con la familia en la casa, que no podíamos salir y era con un bolsai puesto. ¿Ya se comprenden? Es una situación terrible. Es mucho abuso. Es mucho abuso. Y lamentablemente, yo veo que el único que sale cuando está aquí es el director. Y nosotros no tenemos problemas con el director de turismo de aquí de Puerto Plata. Está guapa. Sí, está guapa. Nosotros tenemos problemas con la asociación hostilera. Que fue quien nos tumbó. Y el mismo Chío, que nunca da la cara. Y yo, responsablemente, digo que fue Chío Mesón que tumbó la caseta de nosotros en Playa Dorada. Y Chío Mesón es el esposo de la senadora Tuay. Y la senadora, entonces, está también huyendo. No, no, las cosas no son así. Nos dan el frente o hoy mismo nosotros vamos a desbaratar y tirar salida y vamos a coger los 3.000 metros. Yo me reuní con el... ¡Eso! Yo me reuní con el ministro de turismo en Santiago. Una comisión nos recibió. El ministro me dijo, ¡Omai, yo voy a llamar a la senadora por un abuso que han cometido con ustedes! El mismo textualmente me lo dijo en Odeipa, en Santiago. Entonces, vi que se alargaron las situaciones de dos meses. Y los vendedores, ¿para cuándo? A veces hemos tenido atropellos de los mismos hoteleros, atacándonos. Y ellos tienen el dinero nuestro. ¿Por qué nos resuelven esto? Ya nosotros estamos un poco cansados. Vea Mariano sin cabello y llegó con cabello a la playa. Yo llegué hasta menor de edad a Playa Dorada, cuando yo llegué. Y ya voy a tener que hay 50 años. Y tenemos 18 con esta lucha. Y ya esto, lamentablemente, llegó al fin. Yo le hago un llamado al ministro que... Que meta la mano con nosotros. Porque de lo contrario, Playa Dorada, nosotros vamos diario en pie de lucha. Le pido a FEDA Noite que nos dé el apoyo. Que diario vamos a estar... O en la puerta, dentro de Playa Dorada, que es lo que nos pertenece. Pero vamos a ocupar el terreno. Vamos a ocupar el terreno. Los 3.000 metros que nos dieron, lo vamos a ocupar. Y vamos a desbaratar el TID de salida, sépanlo claro. Lo vamos a desbaratar, porque ellos lo hicieron sin autorización nuestra. Porque César José, que hoy era el presidente de la asociación hostelera, era el gobernador, como le dijo Mariano en ese entonces. Y nos decía, no, no, ya eso está ahí, vengan y firmen. Y firmamos todo para irnos. Ah, en tal mes lo vamos a entregar. Y nosotros, ya nos estamos jugando dominó allá. No hay turistas. Nos ponemos a jugar dominó, pero ya tenemos donde está. Pero ahora estamos ambulantes todavía. Ya comprendí, eso ya está bueno. Dijeron que ya no querían más ambulantes en el área de playa. Y la única asociación, la única asociación de la zona norte que pagó para que lo sacaran, fueron los azules de Playa Dorada y los Vendetú. La única, por aquí yo no he visto una asociación que haya aportado dinero para que lo saquen. Y nosotros aportamos dos millones y pico de pesos para que nos sacaran. Igual que la asociación de Vendetú y con nosotros. Entonces, manos a la obra. Es hora de que FEDANOTE nos empantalonemos y vamos a seguir luchando. Omar, ¿por qué ustedes responsabilizan de manera directa a Chío? ¿Qué pito toca Chío en ellos? Bueno, porque Chío es campo de Chío y todo el mundo lo sabe. Y Chío, nosotros también, como ellos tienen fuentes, nosotros tenemos fuentes, que nos dijeron que el señor Chío me son, fue que me tuve greda y todo, y tumbó la caseta. Entonces, yo digo que Chío la tumbó. Y Chío es el esposo de la senadora, ¿tú hay? ¿Sabes? Y eso es así. Las cosas como son. Ellos la tumban, ellos que la hagan. Ahora mismo, si ellos la hacen como estaba, nosotros nos mudamos allá. Lamentablemente, porque nosotros firmamos unos acuerdos y tenemos que cumplir con los acuerdos. Después nos hicieron otra propuesta, de algunos puntos en los hoteles. También les dimos la documentación que estamos de acuerdo a recibir también en los puntos que ellos nos informaron. Hicieron los planos, tampoco respuesta. Y entonces, ¿qué podemos hacer? No hay forma. Venga, Manuel, ¿eh? La aceptación que tiene de los años, es una opción que se les iba a buscar solución. Y nada, es una solución que no es vida. Es una solución que debe ser multilateral, porque las instituciones del Estado deben participar. Dígase el Ministerio del Turismo, dígase el medio ambiente, y todo lo que tenga que ver con el tema. Es una decisión que hemos estado conversando, ha sido difícil resolverla entre dos partes. Y la necesidad de la participación del Estado en esto es vital. Porque todo lo que hiciéramos que esto se parase, terminara ya. Sí. Entonces, yo entiendo que ha habido conversaciones con el Ministerio, de parte de la Asociación de Vendedores, y estamos esperando que en un plazo bastante corto, lo esperamos, pues seamos convocados al Ministerio para sentarnos todos en Santo Domingo y tratar de llegar a una solución ya definitiva de esto, porque realmente es algo que no es la pena. O sea, ellos pierden tiempo, la policía pierde tiempo, nosotros perdemos tiempo. Entonces, yo sé que en un momento se intentó hacerlo, de dos días, no hubo solución definitiva, y vamos a ver qué solución se busca ahora. Sí. Manuel, pero independientemente de ese consenso que usted llama, que lo vemos muy bien, la demanda principal de ellos es que ellos dieron más de dos millones de pesos a la asociación y que también en pandemia la misma asociación tiene conocimiento que le derribaron las instalaciones. ¿Cuál es la respuesta de ustedes ante esas acusaciones que ellos hacen directo? Mira, los fondos, los fondos hace tiempo que están, están depositados en instituciones bancarias, en instituciones bancarias para que no pierdan el valor del dinero, porque el dinero va ajustándose, indexándose con la asociación en el tiempo, y eso está ahí, está disponible. Y ellos, y se les ha expresado en innumeradas ocasiones anteriores la disposición de eso, pero yo sé que la intención no es solamente eso, es resolver todo de una manera conjunta. O sea, no hacemos, tal vez, nada devolviendo dinero, pero si no se les busca la solución final a todo, y ya hay que, porque hay una relación hasta de amistad con muchos, y no es un tema personal, es un tema de instituciones. Esto no interesa. Bueno, ellos alegan que han transcurrido ya 19 años, sin embargo, hasta el momento no se les ha buscado una solución a la problemática, por lo que han tenido que recurrir una y otra vez al mismo proceso. Mira, ojalá, ojalá, y esto, yo sé que hay una intención desde el Estado, porque ya se han hecho intervenciones en otro destino del país, y espero, pues... ...y todo, y tumbó, y tumbó la caseta, entonces yo digo que Chivo la tumbó, y Chivo es el esposo de la senadora Tuaje, ¿sabes? Y eso es así, las cosas como son, ellos la tumban, ellos que la hagan. Ahora mismo, si ellos la hacen como estaba, nosotros no mudamos allá, lamentablemente, porque nosotros firmamos unos acuerdos, y tenemos que cumplir con los acuerdos. Después nos hicieron otra propuesta, de algunos puntos en los hoteles. También le dimos la documentación que estamos de acuerdo a recibir también en los puntos que ellos nos informaron. Hicieron los planos, tampoco respuesta. Y entonces, ¿qué podemos hacer? No hay forma. ¿Qué tenemos de turismo? Podrán contar con la ayuda del presidente Luis Abinader para que este problema se resuelva. No es de ellos el problema, estamos conscientes de ellos. Es de los propietarios de Palaya Dorada que cogieron el dinero y desbarataron la plaza. Ellos son los que deberían estar presos frente al hecho que cometieron en perjuicio de dos asociaciones, los vendedores de artesanía y los vendedores, o los blancos. Entonces, ahora ni nos escuchan. Por Dios, yo quiero que ellos se sensibilicen un poco y escuchen a estas asociaciones y a FEDA Norte para salir de esta situación. Son asociaciones que ya los miembros están poniendo viejo todo. Ya lo único que queda es eso, esa membresía. Y le va a quedar el lugar donde se han establecido sea en Playa Dorada, sea fuera de Playa Dorada, pero que se sienten y busquemos una salida por amor a Dios y que el gobierno nos ayude en ese sentido. Yo te pregunto puntual para aclarar la opinión pública, escúcheme, Atahualpa. ¿A quién ustedes le entregaron ese dinero y qué alegaron ellos en el momento que destruyeron la plaza? Sí, Mariano, que fue en su administración, te podrá contestar todo el paisaje pintoresco y de alegría que ellos presentaron cuando recibieron esos dos millones y pico de pesos y pusieron esta fecha para entregar la plaza. Mariano está ahí, que te puede responder. Ahí está Mariano. Bueno, y yo, da pena que yo compartí con el mayor, da pena, me dio mucha pena que yo compartí con ese muchacho allá mismo, con Galán, con Galán, y me manopeara de la forma que me manopeó. Y tirame esa bomba. A mí, a mí me tiró esa bomba en los mismos pies, me la tiró. No él, pero uno de sus policías mandado por él. Y como estaban los vendedores, a los gritos, hay una dama que tengo que mandar que tengo que mandar al médico por una falta de diálogo, si nosotros simplemente la iban a esperar a usted en la puerta de playa dorada, simplemente le dije que me dejara cruzar la puerta de playa dorada, simplemente eso, y ese tropello con toda esa bomba a un pueblo, a un pueblo así, eso es penoso. La pregunta mía va a ser la llamada que le estoy haciendo de la vista con nosotros. Yo, sí, nosotros todos lo que queremos el diálogo, nosotros no nos podemos oponer a un diálogo porque si estamos aquí para un diálogo y debemos, no a usted como representante del Poder del Cultivo del Presidente, no me le puedo negar nunca, ni la asociación ni la federación se le va a negar, pero, me siento indignado, honestidad le digo, porque es un abuso lo que se convirtió hoy con los vendedores. El sector de turismo vino, habló con nosotros, abuelo de política, habló todo, y nosotros lo escuchamos, básicamente. Yo le dije, simplemente, a los vendedores, que, por favor, por favor, para este lado, inmediatamente lo crucé, y luego, iban a esperar a usted en la puerta de playa dorada, y dice, no hace ese tropello con tierra. ¿Vuelvo yo? ¿Vuelvo yo? ¿Vuelvo yo? ¿Vuelvo yo? ¿Vuelvo yo? ¿Vuelvo yo? Yo siento que que es el momento de sentar. ¿Vuelvo yo? ¿Vuelvo yo? ¿Vuelvo yo? ¿Vuelvo yo? Si usted cree que es el momento. Deme un permiso, gobernadora, deme un permiso, deme un permiso, deme un permiso. Deme un permiso. La señora senadora en la provincia. Entonces, ¿Sabe quién está en la provincia? La representante del presidente. Ella está ahí. Sí, pero señora gobernadora, ¿Vuelvo yo reitero? Nosotros, primera vez, primera vez, que esta asociación y hace la noche que se muestra un tropello de autoridad. Primera vez. Primera vez. Primera vez la historia. Da pena, da pena eso, que a nosotros se nos atropelle, se nos atropelle de esa forma que se nos atropelló hoy. Exigiendo nuestros derechos. Con una lucha, con una lucha. Nosotros venimos pacíficamente y muy razonable. Muy razonable porque la provincia de Puerto Plata. No me pongan la mano, pero no me pongan la mano. ¿Qué fallo? Si me pongan la mano, les pongo la mano. ¿Ustedes están huyendo? Porque ustedes me están entajando. Es usted que me está entajando. Yo voy para aquí. Usted está actualizando porque usted está mi libre tránsito. Sí. Es mi libre tránsito. Yo no quiero otra cosa. ¡Vamos a caminar libre, coño! ¡Déjense caminar libre! Yo no quiero otra cosa. ¡Es caminar libre! ¡Es caminar libre! ¡No me atajen! ¡No me atajen! ¡No me pongan la mano! ¡No me pongan la mano! ¡Vamos a mitad de noticias internacionales. ¡Ah! ¡No me pongan la mano! ¡Madras de la mano! ¡No me pongan la mano! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Cuidado que te quedes, man! Gracias por ver el video.